Bienvenidos a un nuevo video de este canal, estaremos hablando rápidamente de esta nueva actualización de la Xiaomi.eu de la MIUI 12.5 Esta versión beta de la EU, aquí como puedes ver la versión de MIUI que tengo, es bastante fluida Estaremos hablando de que si esto te encripta el almacenamiento o lo que vendría siendo en el TWRP Que tal va si puedes actualizar las aplicaciones del sistema y algunas nuevas características Así que si quieres saber todo esto, te invito a que te quedes al final del video Así que ya empezamos Para empezar con el video, como pueden ver, pues esta es la interfaz que nos trae Aquí como puedes ver, la versión de MIUI es MIUI 12.6-Xiaomi.eu 21.6.2 Lo que significa que es del 2 de junio de este año 2021 Como puedes ver, las especificaciones de mi dispositivo que es un Redmi Note 8 Hay muchas personas que han estado preguntando que por qué no pueden actualizar las aplicaciones del sistema Como tal vez la galería, la cámara, tal vez la aplicación de llamadas o alguna otra aplicación que tenga que ver con el sistema Pues les estaré explicando y es que todo esto se actualiza a través de la OTA de esta versión de MIUI ¿Qué significa esto? Pues que en esta aplicación de actualizar o a través del sistema cuando se vaya a actualizar La actualización incluye la actualización de todas las aplicaciones del sistema Por lo tanto, actualizarlas de forma manual, pues no es de una manera oficial en lo que vendría siendo la Xiaomi.eu Por lo tanto, no podemos actualizar ninguna aplicación del sistema A menos de que esta aplicación la hayamos instalado nosotros Como por ejemplo, sea WhatsApp, sea Telegram, YouTube Aplicaciones de terceros como vendría siendo estas aplicaciones que vienen descargadas desde la Play Store Te puedes instalar APKs, sí te lo puedes instalar sin ningún problema Siempre y cuando no sean aplicaciones del sistema Puedes descargar las aplicaciones del sistema, sí, pero no las vas a poder instalar Porque te va a dar un error en cuanto a la instalación Aquí como puedes ver, la versión de MIUI Recuerden que si a ustedes les ha dado algún tipo de problema a instalar Lo que vendría siendo esta Xiaomi.eu o alguna otra ROM Con el método que he estado mostrando Que es a través de la Xiaomi Mi Tool Recuerden que hay varios métodos de instalación de ROM Es de, he descubierto lo que vendría siendo otro método mucho más funcional En el caso de que no tengas la encriptación móvil ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando entras en el modo TWRP El dispositivo está encriptado Por lo tanto, tienes que utilizar el método que te he estado enseñando en mis videos Que es borrar la data, hacerlo a través de la Xiaomi Mi Tool Aquí voy a entrar rápidamente al modo Recovery Para que puedas ver que esta versión de la Xiaomi.eu Esta última actualización, el Redmi Note 8 Como puedes ver, el almacenamiento no está encriptado Por lo tanto, instalar lo que vendría siendo Alguna aplicación no oficial que lo tengas que hacer a través del TWRP Instalar una actualización incluso teniendo la Xiaomi.eu Lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema Por lo tanto, he visto mucho más estable lo que vendría siendo esta versión También simplemente porque no tiene lo que vendría siendo el almacenamiento encriptado Y esto también puede depender si le pones una contraseña al terminal Te la va a pedir una vez inicies el TWRP Pero me ha gustado bastante que no tenga la encriptación del almacenamiento Ya que esto va a ser bastante fácil Lo que vendría siendo instalar algunas otras aplicaciones Que se deban instalar a través del TWRP He encontrado esta versión de MIUI O sea, de la Xiaomi.eu La que tengo en este terminal mucho más fluida que las anteriores Ya que han mejorado muchísimas, muchísimas cosas del sistema Incluyendo las aplicaciones Y también lo que vendría siendo el relajo en las animaciones Ya que sabemos que mientras más animaciones hay En lo que vendría siendo el terminal Pues va a consumir más RAM Va a consumir mucho más batería Y pues va a calentar un poco más nuestro móvil En este caso me ha ido bastante bien el Redmi Note 8 Voy a ir aquí rápidamente En lo que vendría siendo organizar elementos en recientes Y como puedes ver, tengo unas cuantas aplicaciones abiertas Pero como te puedes dar cuenta Acá tengo 1.8 GB de RAM disponible Y tengo varias aplicaciones abiertas Como cámara, ajustes Y también el actualizador Así que esto ya depende de tu terminal Siempre recomiendo tener aunque sean 4 GB de RAM Para que pueda ir bastante fluido el terminal Tienen todas las opciones de personalización de MIUI 12.5 Como también los fondos de pantalla y personalización Vas a tener los fondos de pantalla animados Los wallpapers Y todo por ese estilo Así que si te la quieres instalar Sin ningún tipo de problema Ya tengo varios métodos en mi canal De cómo instalarla En el caso de que seas una persona Que no tenga la encriptación del almacenamiento Que pues también es una ventaja Tienes que esperar que pues yo suba el método Que quiero subir Que es mucho más fácil instalar Lo que vendría siendo esta versión Y todas las ROMs que te quieras instalar Pero recuerda que si tu dispositivo No tiene el almacenamiento encriptado Que es una ventaja Pues estaré subiendo un método Ya que si no borras la data a través de la Xiaomi Mi Tool O cuando lo estés haciendo de forma manual Pues no te va a funcionar Así que espero de que este video te haya ayudado Te haya servido En lo que vendría siendo Toda esta información que he estado compartiendo Así que es SolverGadget ayudándote Y nosotros nos veremos en un próximo video Chao, chao